bueno si puedo entender a la señora porque bueno digo realmente pues es su hijo no y una madre siempre ve bonitos a sus hijos pero eso es lo malo de cuando le dicen una señora que bonito hijo tiene ya no mames no les diga eso porque después tienen más no chinguen le dice si estás bien alto no mames wey mides menos que yo y yo mido 163 cabrón imagínate tú has de pedir unos 60 pero te digo el amor de madre siempre siempre va a salir a defender a sus vástagos pero no mames wey por mucho que te diga digo mismo que crezcas wey no mames